Muy conforme, porque cada una de las personas fue seleccionada en función de los objetivos que tenemos. Con todos veníamos hablando, la verdad había muchísimas más personas, pero optamos por una lista de concejales plural, donde hay profesionales, donde hay dirigentes barriales, donde hay personas con mucha experiencia en la administración pública, donde hay personas que están involucradas con instituciones deportivas y también personas que están vinculadas a la defensa de los derechos de los trabajadores. Así que armamos un equipo plural, con mucha energía y con muchas ganas de trabajar. También opté por presentar lista propia para de alguna manera liberar las manos del acuerdo provincial que se hizo, porque en todo momento se decía, si uno no accedía a determinadas imposiciones, ese acuerdo se iba a caer. Entonces yo dije, la mejor solución es con una lista propia, en donde uno se ponía a consideración de todos los paralelenses en igualdad de condiciones. Y una de las cosas que más me alegran es que existan esas ocho listas, porque yo voy a competir como una lista más con los ocho precandidatos en igualdad de condiciones, cosa que no ocurrió en el 2015 y generó resquemores y resentimiento. Tenemos muchísimas ideas, pero lo primero que vamos a hacer es poner un orden, hay que ordenarla a la municipalidad. Hoy la ciudad está, de alguna manera, uno la siente, por lo menos personalmente, la siente bastante caótica, desordenada. La ciudad de Paraná es una ciudad muy bonita, con muchos valores y con una gran potencialidad, y a veces uno sienta que está, de alguna manera, liberada a su suerte. Así que tenemos muchas ideas porque venimos trabajando hace muchos meses con los equipos técnicos, pero lo que primero vamos a hacer es poner un orden interno. Nosotros del estudio hemos detectado falta de liderazgos internos, algunos de los funcionarios nos han dicho que han tenido dos o tres reuniones de gabinete durante toda la gestión, y eso, indudablemente, se ve en las acciones que se llevan adelante dentro del municipio. Hoy el Consejo Deliberante pasó a comisión un tema muy discutido y debatido y que genera polémica, y que sigue siendo sin resolver en la ciudad de Paraná, que es el tema del colectivo. ¿Qué hay que hacer para usted, si llega a la intendencia, con el tema del colectivo? Nosotros tenemos muchas ideas para desarrollar. Esto tiene que ver con la visión estática que tiene el municipio. O sea, se están aplicando metodologías o soluciones a problemas exactamente iguales de hace 40 años. Hoy tenemos un servicio de transporte que está más pensado desde la perspectiva de las empresas que de las necesidades y de los deseos del vecino. Tenemos muchas ideas y no las vamos a cambiar de un día para otro, pero lo primero que vamos a hacer es ordenar el municipio para poder abordar la eficiencia de esos servicios. Si nosotros tenemos un desorden administrativo, económico, financiero e interno y no tenemos metodologías para justamente abordar esos servicios deficientes, de ninguna manera vamos a alcanzar a satisfacer la demanda de la gente. Perdón, y está muy comprometido a funcionar. Gracias por ver el video.